El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa. Es un placer saludarlos. Hoy vamos a terminar este corto recorrido por algunos de los lugares que se vistieron de fiesta en los homenajes de JFK Cooperativa Financiera a las Madres en su mes. Al regreso de la pausa les contaremos cómo fue la celebración a las Madres en el barrio Castilla. Estas celebraciones son espacios que además de alegría y emotividad generan ambientes de amor y confraternidad. Y en el homenaje a las Madres de la Agencia Castilla de JFK Cooperativa Financiera, ellas nos recordaron con su testimonio lo importante que es vivir en paz. Paz, que no haya tanta violencia, haya más comprensión, menos agresividad en la familia, porque todo depende de la familia. Una mamá en el hogar debe enseñarles el respeto, darles ejemplo, darles mucho amor, sobre todo el amor de Dios. No va a haber discusiones entre el papá y mamá. Primero que todo, para uno vivir en paz, en armonía, primero tiene que dar buen ejemplo en casa. Educar sus hijos como se deben de educar. Enseñarlos a respetar no solamente a los de la casa, enseñarlos a que respeten a todos los seres humanos. Que haya mucha unión, mucha comprensión, mucho respeto, mucho diálogo. Lo más importante es el diálogo, porque si hay diálogo, hay de todo. La paz en mi familia, porque son nietos. Yo vivo con mi hija y vivo con los dos nietecitos. Yo les digo que traten bien las personas, que respeten los adultos y que sean buenos estudiantes. Yo no soy como mi hija y vivo con la vida. Tiene su ciclo de las hadas, pero que me teme esta pronunciada. Ahora que por los años quiero estar junto a ella, esperando que pueda. El evento está magnífico, es un evento muy excelente y es pues para como está en este momento la comuna es de agradecimiento a la cooperativa de UNFGN por hacerse presente por el Día de las Madres. Este evento yo nunca me lo pierdo, todos los años asisto a él, me parece maravilloso, algo que hacen muy bueno por nosotras las madres y que nunca se acabe. Espectacular el evento, muy, muy, muy espectacular, muy merecido nosotras como madres, lo estamos pasando excelente, muy bien. Claro que sí, un agradecimiento muy especial para todas las directivas y para la cooperativa en general por este homenaje para las madres. Muchas gracias. 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 Gracias.